Hola chicos, matemáticas, 126, problema 8, de ecuaciones de segundo grado, que es el 862 del librito viejo. Bueno, dice aquí, busques un número que es sumado con 4 veces su raíz cuadrada, su raíz cuadrada, perdón, de por total 221. Lo pensamos dos veces, las que haga falta, y ahora lo ideamos. Es el número x, que sumado con 4 veces su raíz cuadrada, su raíz cuadrada es esta, 4 veces su raíz cuadrada será 4 por su raíz cuadrada, y la suma de él con 4 veces su raíz cuadrada son 221. Bueno, aquí no aparece por ningún lado el x al cuadrado, pero deberemos quitar este raíz de x. Para quitarlo lo mejor es dejarlo solo, y luego, el término donde está, y luego elevaremos el solo al cuadrado. Con lo que, la x pasa aquí, y es 221 menos x. Y aquí se queda 4 raíz de x. Para quitar esta raíz de x, elevemos todo esto al cuadrado, y todo esto al cuadrado. Cuadrado de un término igual al cuadrado del otro. Cuadrado de este, que es un factor, 4 por raíz de x, pues, cuadrado del primero, 4 por 4, 16. Cuadrado del segundo, que es raíz de x por raíz de x, x. Igual a cuadrado de una diferencia, que eso era, el cuadrado del primero, 221 por 221, igual a 48, 8, 4, 1, 48, 8, 4, 1. Menos, 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 2 veces el primero por el segundo, 2 veces 2, 2, 4, 2, sería 4, 4, 2, por x, x. Y más el cuadrado del segundo, que será más x, 2. Juntemos todo esto, pongámoslo todo en una parte para que en la otra quede cero. A 16x, tal como está esto, en vez de pasar todo eso, porque decimos, oye, te vamos a colocar a ti en el otro sitio. ¿Cómo en el otro sitio? Sí, que en vez de tener tú igual a ello, pues, ello igual a tú. Igual a 16x. ¿Para qué? Pues porque ahora diremos, cogemos todo esto y diremos, x2 más x2, la primerita, y este más, se queda invisible. Términos de x, menos 442 y menos 16 que llegan, que son menos 458, menos 458x, cogido, 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 y queda solo el más, más 48841. Y como allí no ha quedado nada, pues el cero. Y tenemos nuestra ecuación de segundo grado para resolverla. La planteamos y diremos que x es igual a menos b, como es menos, menos menos más, 458, más menos raíz cuadrada de 458 al cuadrado. 458 por 458 igual a 209, 7, 6, 4, 209, 7, 6, 4, menos 4 a c. Como este es más, el producto total va a ser negativo, menos 4 por esto, porque es por 1, 4 por esto. 48, 48, 48, 8, 4, 1, por 4, igual, 195, 3, 6, 4, 195, 3, 6, 4, todo ello partido por 2 a, que es 2. Hagamos esta diferencia y tenemos 209, 7, 6, 4, 209, 7, 6, 4, menos 1, 9, 5, 3, 6, 4, 1, 9, 5, 3, 6, 4, igual, 14, 400. Aquí está el 14, 400, raíz de 14, 400, pues diremos, 14, 400, raíz 120, señores, 120. Respuestas, 458 más 120, todo ello partido por 2. 458 más 120, igual, partido entre 2, igual, a 2, 8, 9, o sea, primera respuesta, x1, 289. Segunda respuesta, 458 menos 120, igual, a 3, 3, 8, 3, 3, 8, 338, entre 2, igual, 169, 169. Bueno, tenemos dos respuestas, cumplirán las dos esa condición, vamos a ver, y si alguna no lo cumple, pues le diremos, lo sentimos, tú no vales, que esto se hace en problemas de ecuaciones de segundo grado, donde trabajásemos con distancias, donde no hay distancias negativas, entonces, tú imagínate que nos aparece aquí, menos 7 metros, diremos, no, no, tú no vales, fuera, y nos quedaríamos solo con la positiva. Con el tiempo, menos 35 días, tampoco no hay tiempo negativo, pues la descartaríamos. Pero en este caso, no, en este caso son las dos positivas, y hablamos de, no hablamos de cosas, hablamos de números, de ideas, recuerda que los números son ideas, no son cosas. Así que vamos a verificar esta ecuación con esas dos. 289 más raíz de 289, 289 raíz, que son 17, 17 por 4, igual, 68. Oye, 289 más 68 no son 221. Pues esa no lo cumple. Esa no lo cumple. Vamos a dejarlo así. Y veremos a ver qué pasa. Vayamos a la otra, a la del 169. O sea, primera. Segunda respuesta con el 169. 169 más 4 por raíz de 169. 169, raíz cuadrada, es 13. Y ahora 13 por 4, 13 por 4. 13 por 4, igual, 52. Aquí creo que sí. 2 y 9, 11, llevas 1 y 5, 6 y 6, 12, llevas 1, 1 y 1, 2, 221. Luego, el 169 queda, ha admitido. Respuesta, 169. Oiga, pero es que esto de que las matemáticas fallen, así, así, con números, no queda bien la cosa, ¿eh? ¿Habrá por ahí algo que se nos escape? Pues vamos a ver. Claro, la raíz de 289 es 17, pero son dos raíces. Es la positiva, o sea, sería 4, por más menos raíz de x. Es decir, más menos 17. O sea, que quedaría 289 más 4 por más menos 17. Con el más, ya hemos visto que no da. ¿Y con el menos? Ah, o sea, 4 por menos 17. 4 por menos 17, son menos 68. O sea, que sería igual a 289 menos 68. ¿Qué tal era esto? Bueno, de 8 a 9, 1, de 6 a 8, 2, y de 0 a 2, 2. También da. Mira tú por dónde. Muy interesante. O sea, que tendríamos el 169 cogiendo la raíz positiva de 169, que era el 13. Sin embargo, con el 289 nos da, si cogemos la raíz negativa, del 289. Curioso. O sea, con el pequeño hemos de coger la raíz positiva. Y con el grande hemos de coger la raíz negativa. Y entonces habría dos soluciones. Valdrían el 269 y el 169. Pero si pones eso, tienes que explicarlo. Tienes que decir sí, porque 289 tiene dos raíces. Entonces, con la raíz positiva no da, pero con la raíz negativa sí le da. Y al revés. El 169 también tiene dos raíces, que es más y menos 13. Cogiendo la raíz positiva, sí le da. Cogiendo la raíz negativa, no daría. Bueno, hasta otra.